En el mundo se calcula que hay más de 12 mil festivales de cine. ¿Cuáles son los más adecuados para tu proyecto? Te invito a que lo descubras en este taller. Aquí encontrarás metodologías serias y formales para poder trazar tu ruta de festivales, para generar un presupuesto y, sobre todo, para distribuir de manera eficaz tus películas. No te pierdas este taller sobre festivales de cine.